¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Así que has repartido folletos por todo el colegio? Sí, lo hice. ¿Por qué razón le has puesto mi cabeza al cuerpo de un rinoceronte? Bueno, yo... ¿Rinoceronte? No, 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 no. Se la ha puesto a un hipopótamo. No, es un rinoceronte. Los hipopótamos son de muslos más gruesos y... ¿Eso qué importa? Creo que deberíamos llamar a su padre para hablar de esto. Ahora mismo está destinado en Europa. Es militar. Bueno, estará a cargo de un adulto. Mi hermano mayor, Spencer. Oh, sí. El artista. Es un gran artista. No tenemos que llamar a su hermano por esto. Estoy seguro de que encontrarás el castigo adecuado. Bien. Ya sabes, Carly, que este año me encargo del concurso de talentos. Sí, tiene las audiciones el sábado. No, las tienes tú. Así que yo disfrutaré de mi sábado mientras tú me las traigas. ¡No! El sábado iba a haber jugado a Cadolfish en el Hawthorne. Yo no. ¡Oh, vamos! Esto es por haberme convertido en un hipopótamo. ¡Rinoceronte! ¡Fuera! ¡Vale! En cinco, cuatro, tres, dos... ¡Y carla! You see, somehow the world will change for me and be so wonderful. Live life, breathe air. I know somehow we're gonna get there and feel so wonderful. It's all for real. I'm telling you just how I feel. So wake up the members of my nation. It's your time to be. There's no chance unless you take one. And the time to see the brighter side of every situation. Some things are meant to be. So give me your best and leave the rest to me. Leave it all to me. Leave it all to me. Just leave it all to me. E-Piloto. ¡Déjate! Pide perdón. ¡Perdón! ¿Por qué tienes que pedir perdón? ¡Por decir que eres agresiva! ¡Déjate!